Otra tradición que el coronavirus ha puesto en jaque, compartir el mate. En Uruguay, Argentina y Paraguay es hasta de mala educación no ofrecer esta infusión que forma parte de la vida cotidiana. Todo el mundo lleva su termo, su mate y su bombilla, una paja de metal por donde se sorbe la bebida. La tradición es que se comparta mate y bombilla, en casa, en la calle, en los parques. En plena pandemia, el gobierno de Uruguay ha pedido que no se comparta la bombilla, pero la costumbre tiene raíces profundas. Por ejemplo, en ámbitos de trabajo, en ámbitos de social, con amigos, lo que sea, ahí ya como que no es tanto lo no compartís o no lo ofreces al mate. Como que ya te da cosita o compartirlo. Pero en familia, yo qué sé, con la persona que vivís, ahí sí lo compartís. Los uruguayos son los mayores consumidores de hierba mate, 10 kilos al año por cabeza, unos 2 litros diarios. Pero ahora la propagación del coronavirus se ha colado en un ritual de la socialización de los países bebedores de mate. El virólogo Santiago Mirazo, de la Universidad de Uruguay, pone en guardia a los que comparten bombilla. La temperatura en la bombilla, que en general es de metal, no es homogénea. Y a medida que el agua avanza, se va enfriando por el metal, que es buena transmisión de calor, y en la punta de la bombilla el agua está mucho más fría. Y en esa temperatura el virus sobrevive. Con lo cual, la caída viral que hay en la punta de la bombilla es alta. No renunciar al mate, pero sí a compartirlo. Perder ese espíritu de congregación es otro de los precios a pagar para evitar el contagio y frenar la pandemia de coronavirus.